Ok, buenos días, buenos días, estamos nuevamente por acá, entonces hoy venimos a este lugar porque va a haber pues un evento, una situación bien emotiva aquí ¿verdad? Entonces, pues aquí están las chicas, miren que bonito, todo esto acá con piscina y toda la cosa, ahí está la piscinita que rica, que rica la agüita, y aquí están las chicas ya listas Hola, hola, buenos días Nos enviaron apoyo, ahí están las chicas Ahí están Ajá, como comentamos, ¿verdad? de que le habían mandado hacer una sorpresa acá a los chicos donde es a Marta y a Belardo, entonces pues le comentamos a Miguel y él dijo bueno, le voy a enviar dos chicas ahí para que las ayude y pues gracias chicas aquí están presentes y vamos a empezar entonces ya que para ellos, ¿verdad? es su primer aniversario Ah, sí, entonces, este, ¿de dónde se haría? se ve bien de allá para acá de aquí para allá, no sé, porque ya la hora Ahorita vamos a ver, de una vez aquí grabando y viendo lo que pasa es que, acuérdate que de suelo pegar el sol allá y la misma claridad Ajá, o sea, yo digo que estaría bien ahí, porque igual se mira Pero la entrada como que va a ser de acá, acá es de entrada O se puede hacer entonces acá Ajá, más para allá Pásense para allá con el cuento Pongamos esto para ahí No molesta mucho el reflejo también del agua Para que sí Ah, sí Queda mejor de este lado ¿Y de lado ahí en la mesa? De lado, sí Pero si lo vamos a hacer de lado, lo hacemos de este lado porque el sol va para allá Para que sí, para que sí Ahí pues disculpen que los vamos a marear pues Ahí está mejor ¿Queda bien? Como por acá Ahí está bien, ajá Porque de igual manera se tiene que poner una mesita Aquí Porque no se va a quedar así de enfrente Bien Sean bienvenidos todos los chicos de allá Y para allá no queda bien la cabaña Papá, como allá va a entrar, dice Aunque ahí también queda bien donde están esas cosas Y que entre allá Aunque también puede entrar por acá en este caminito de aquí Mejor para que pasen toda la piscina O sea, la parte Mejor ahí donde está Para que entre acá Un poquito más y que puede entrar aquí o ya sea allá Y como de allá la vamos a traer Y que de todo el recorrido para acá No se puede Pero, o sea, pero Aquí también quedaría bien Ahí donde está Jamie también quedaría bien Y yo aquí Ah, sí va mejor que ahí en donde está Y entonces lo hacemos aquí Ajá Pero bueno, le vas a meter tú Este, vamos a chicas Nos ayudan a venir O sea, se va a hacer ahí, ve Entonces, ¿por qué no hay? ¿Esta de esto? Espera, aquí ¿Aquí? Sí O aquí Mejor ahí Ahí sí me queda Ya casi llegando al centro Ahí sí me queda Ah, sí, o Se ve mejor ahí Ah, que sí, aquí Entonces, sí sería Quineado Y esa tienda ya antiga De la cantada acá Es cierto Ahí no hay Y... No hay No hay Se quedaron por ahí un rato Aquí trajimos unas cortinas Yo creo que el mantel No le va a quedar a la mesa Ay, pues la verdad Porque no hay de esas chiquitas No, que son grandes No hay ni una conexión A pura boca, nena Al aire Ahí está el mantel Será que no queda Dice, advertencia Allá hay uno, ¿eh? Allá hay uno, ¿eh? ¿De qué? De madera Mesa No está buena Ah, está bien O allá hay otra ¿Onde Willy? No, pero no Conexión Ah, conexión, ¿no? No Bueno, entonces Jamie, ahí no hay Miren En esa A mí me había aparecido A ver si había Los globos están ahí Entonces Tengo que inflar Puro aire Puro aire Yo creo que eso era Y lo taparon Qué barbaridad Eso, no sé Así también Si lo destrobamos Ahí No, porque ahí ya no hay Ahí lo cortaron Así va Pero igual Le enviamos los unos Jamie lo va a traer En el carro está la tijera Y ahí Ahí me acenté Allá estaba mal ¿No? ¿No tenía boca? No, este Es que está abierto Yo le dije así Para que se fuera Si no, aquí estaba parada Atrás de mí Yo creo que acá sí Pero allá Al final no Bueno, entonces Vamos a aclarar Que si Marta no está acá Es porque la dejamos Por allá Engañada Que no se acercara Ni que viniera Ni que pasara cerca Aquí donde estamos nosotros ¿Verdad? Que si no No va a ver Va a ver la sorpresa ¡Ay! ¡Mi aire! ¡Mi aire! ¡Eso! ¡Viva! Que ya no la... Aguas con el oído Bueno, es así como se da inicio Entonces a adornar Para el aniversario De Marta y Adelardo Esperemos que esos personas Ojalá que les guste Sí, va a quedar bien bonito Va a ver Pero acá está bien chulo Bien bonito Acá estamos Frente Frente a la oficina Así que el que sienta calor Que se tire Mira Y ropa Y luego que se vaya mojado Sí Y las de... Soy Miguel Que también vinieron a apoyar ¿Verdad? Sí 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 Ay Se va a caer Adelardo no les había comentado Nada de eso No Él sabía Él decía ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Decía Porque el canto Ok Sí 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 Yo ya hacemos primero el ramillete Y luego se pone O se va a poner una vez en el aro Sí Lo que pasa es que estas nos van a dar Para que la pongan una vez en el aro O sea que le va a dar la vuelta Sí Tienen que hacer una pita Luego ponerla Y la... La cortina Yo creo que no le podemos echar 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 Ah sí Lo amarramos Con... Con pita Con gámara Ay Sí ¿Qué? Tiene afileras Ay Dios mío Ya van a reventar todas las vejillas Jeje Ahí está ahí A ver cómo la vamos a colocar A ver cómo la vamos a colocar Qué complicado esto Primero la... O... Ayúdenme usted también a darle este... Luchy ¿Qué? ¿Qué? Porque yo no le había dicho Ay qué lindo Porque estaba viendo yo que... Ustedes buscan siempre acá Y... Y solo acá no puede haber A veces están ahí o a veces ahí Ve Pero y así tirado ve Sí porque... Es que yo me acuerdo Fui una vez... No está porque lo había dicho No estaba porque todavía Sari pasó aquí y tocó ahí No... Y ahí está Hasta ahorita no Ojalá que... Ojalá que sí pase corriente Tal vez no pasa Cantando Victoria antes O... Hay que avisar que la conecten Por si no No, no No, no tiene Ahorita voy... Ahorita voy a revisar yo O... O tal vez la tienen que conectar Sí que la tienen que conectar Ay se van los globos chicas Sí había conexión pero no hay corriente Eso es lo malo Entonces no No está bien Bueno aquí están también ya Viendo lo del aro Solo... Tengo que tener el... Ese aro me recuerda a la niña del aro Mira pues Ajá la... 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 La película Yo no le hice la película Porque me era niña Es que es la niña del aro Cuando se sienta Cuando se sentís Camina de espalda y así Ajá ¿Pero por qué le dicen La niña del aro? Porque aparecen un aro ¿Sabes por qué? Pero así le pusieron a la película Porque aparecen un aro No sabemos bien bien por qué Yo solo sé que así se llama La niña del aro La niña del aro es una película Ajá Pero no es... Es así que salga en un aro Ajá Como que quiere... Como que enraladita así como la tenía primero Sí Por ahí así Ajá Algo más Ahí ve Ajá Es que le va a dar al esquí 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 A ver si no le van a tener que poner tape ¿Qué? 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 Lo va a traer Allá en el carro hay ¿Ya lo voy a traer yo? La voy a traerla ahí Porque ahí se corre Sí, ahí lo vamos a... Ahí ya se bajó No le ponemos doble cara El doble cara... El doble cara... El doble cara así queda Mujer pero se va a... A arruinar la... La cortina No importa Bueno pues entonces nosotros vamos a continuar aquí Yo también voy a ir a ayudar Porque si no hace que no ayudo Voy a ir a ayudar y pues ya les vamos a mostrar más adelante Cómo va quedando acá el adornado para... Para poder festejar a Abelardo y Marta su aniversario Su primer año de aniversario casado Es apenas que inicia Esto está iniciando y entonces más adelantito les vamos a hablar... Este... Más detalles de cómo va el adornado y la fiesta y todo acá